Sufrí el accidente que se me cayó la bicicleta acá en la peatonal Rivadavia y bueno, o sea, redondeando la situación, gracias a esa caída he descubierto lo que es de solidario que somos los catamarqueños de las bendiciones de nuestro señor, de nuestra madre del valle y aprovecho la oportunidad para agradecerle, agradecerle a todos a todos, doy dos nombres y en esos nombres le agradezco a todos le agradezco a la señora Soledad que es la que inició todo esto porque ella es la que inició el pedir a todos yo de recibir de gente que ni siquiera conozco de recibir de clientes, de gente que nunca he sabido de ellos se han acercado, me han donado termos, me han donado de todo hasta azúcar, café, de todo, de todo ¿Cómo recibe el llamado por parte del municipio, de la capital y cómo obtiene la reunión con el intendente Sadi? Ese mismo jueves a la tarde recibo un llamado de la intendencia de un colaborador de él que se hizo eco del problema que yo tuve entonces me dijeron ese jueves que el día viernes me iba a recibir el señor el doctor Sadi para que vean cómo me podían ayudar y gracias a Dios, bueno, ellos también colaboraron un montón el señor intendente me donó 10 termos, me donó una bicicleta eléctrica así que bien, muy agradecido con él también muy agradecido por el gesto que tuvo Le comentemos a la gente cuál es su trabajo diario cómo vive, es de profesión, cafetero, siempre aquí por el centro Sí, siempre por el centro mi familia vive de mi profesión, de ser cafetero mi esposa, gracias a mi esposa a mi hijo José, a mi hija Celina que está lejos ella, pero siempre nos apoya ella está en Chile, está casada ella pero bien, bien y bueno, gracias a todos a todos, a ustedes también que siempre se preocuparon por mí y gracias a todos